La contaminación de plásticos es uno de los problemas más blandos hoy en día. Un por ciento de la contaminación se debe al plástico, muchas especies mueren por su causa, pero también afecta a los seres humanos, contamina desde que se producen, de estando agua y produciendo agua. Esto está acabando con nuestro planeta, hay más plásticos que ecosistemas hoy en día, pero hay una solución para eso. Solucir nuestro consumo, para que las empresas reducen sus ventas. Y además existe un plástico biodegradable. Un paro fuerte, así. Pasivo. Ah, hoy en día tenemos al frente de nuestro dedo, de los hermanos, el... Fuerte, por favor. Hoy en día tenemos acceso a estas alternativas de plásticos y agradables al disfrutar de su... Por ejemplo, el año pasado en Guadalajara se descubrió... Guadalajara, cuando se inventó por una joven, estudiando en la universidad, pero sin graduada, un tipo de plástico biodegradable que solo tarda un mes en hacerse. Y esta no es la única forma en la que podemos tener, también hay otros plásticos que pueden llegar a ser la solución para nuestros problemas. Es nuestra obligación civil, hacer presión en autoridades para que regulen el uso del plástico no biodegradable. No biodegradable, al menos a nivel nacional. Para poder regular la necesidad del plástico, que se pueda reciclar y es biodegradable a diferencia de que solo se queda en los mercaderos por décadas. Y... En Helio En Helio Nosotros En Helio En Helio En Helio En Helio En Helio En Helio Gracias por ver el video